Que va más allá de los negocios, o que alguien me diga que estuve estudiando allá, porque estaba con la familia, o que alguien me diga que decidió explorar otras zonas del país y que permanentemente nos dicen que somos un país en el que vale la pena vivir, no es sólo un tema de oportunidad y de economía, es un tema de afecto que nosotros debemos tener bastante más en cuenta los uruguayos. Porque en el mundo debe haber pocas cosas tan parecidas con un argentino o con un uruguayo, es verdad. Y cuando digo parecido estoy hablando no sólo en la manera de hablar, sino también en el valor de la palabra, y la idea de creer y apostar más. Yo incluso digo que una de las características del Uruguay es que somos medio lentos, o se podría decir distinto, que los uruguayos, como dice alguien, somos argentinos sin intensidad.